...que le operen de la muñeca cuando mira en internet los días que le quedan para que le operen se echa las manos a la cabeza y corre... ...el 27 de 6 me quedaba 5 de 6, el 29 de... ...el 29 de... ...el 29 de... ...de 76 a 100 días de espera hasta ser intervinido, la razón...